La agencia, a partir justamente de mediados de este año, dispuso, mediante resolución, de que a finales del año 2019, el 31 de diciembre, fenece justamente este plazo que se dio para que se regularice todos aquellos municipios a nivel nacional que estén dentro del proceso de los centros de revisión técnica vehicular. Normalmente sabemos que la revisión vehicular se realiza en muchos municipios, pero es una revisión visual. Si bien nosotros tenemos una certificación de la revisión visual, esto no significa que garantice la seguridad de los usuarios. La necesidad realmente es imperiosa de contar con los centros de revisión técnica vehicular, que el objetivo principal no es económico, el objetivo principal tiene que ser que se tenga una certificación sobre el estado mecánico, el estado del sistema de frenos, de luces, sistemas hidráulicos, sistemas de incluso de las llantas y toda una certificación que garantice que el vehículo esté en perfecto estado. Realmente el Cantón Girón ha estado trabajando conjuntamente con los técnicos de la Agencia Nacional de Tránsito en la obtención de esta autorización, de esta regularización, para poder obtener el permiso correspondiente para poder construir el centro de revisión técnica vehicular en Girón. Con esto quisiera ser muy claro que a partir del primero de enero, todos aquellos municipios que no cuentan con los centros de revisión técnica vehicular van a tener que exigir para la matriculación este comprobante. Por lo tanto, no es que se les va a quitar la matriculación, no, la matriculación es una competencia que está ahí, sino que para proceder con la matriculación tienen que traer el certificado de la revisión técnica vehicular. Lo que se ha efectuado en mayo del 2019 no fue una prórroga, se pensó no en los municipios, se pensó en los ciudadanos. La Agencia Nacional de Tránsito pensó en los ciudadanos para que no sean perjudicados, porque usted sabe que las placas, los últimos dígitos es con la calandrización que le van dando para que usted asista a la revisión técnica vehicular y a la matriculación. Por esa razón es de que se extendió hasta el 31 de diciembre del 2019, no una prórroga para los municipios, sino para proteger el interés de los ciudadanos. Si bien tiene un costo este chequeo del vehículo, pero ¿qué nos garantiza? Nos garantiza la vida del usuario que está al volante y de los ocupantes. El año pasado terminamos en el tercer puesto, estimado Eloy. De respuesta a nivel nacional, con sinistralidad, con mortalidad, en transporte. Es alguna cifra que el Azuay jamás ha tenido en su historia. Es un llamado justamente a la municipalidad, a las autoridades, de que lo hagan en el cantón. Esto desarrolla actividades económicas propias para el desarrollo del propio cantón. www.agiras.net.es El portal de Girón